Soy lo que tanto busqué vivir, cada paso que doy por ti Soy tu espejo, tu voz, soy lo que ves Porque soy quien encuentra la libertad Una fuerza de la verdad, una historia real Soy lo que ves Si te abro la puerta, para entrar en mi vida Verás un amistad, verás cuando soñé Con las alas abiertas, dejaré que me quieras Por dentro solo soy lo simple del amor Soy lo que tanto busqué vivir, cada paso que doy por ti Soy tu espejo, tu voz, soy lo que ves Porque soy quien encuentra la libertad Con la fuerza de la verdad, una historia real Soy lo que ves Yo nací en la tierra, de los almas que sueñan Cambiar la realidad, para ya poder volar Soy todo lo que soy Todo lo que soy Todo lo que soy, lo que ves Porque soy quien encuentra la libertad Con la fuerza de la verdad Una historia real Soy lo que ves Soy lo que ves Porque soy lo que tanto buscé vivir Cada paso que doy por ti Soy tu espejo, tu paz Soy lo que ves Porque soy quien encuentra la libertad Con la fuerza de la verdad Una historia real Soy lo que ves Soy lo que tanto buscé vivir Cada paso que doy por ti Soy tu espejo, tu paz Soy lo que ves Porque soy quien encuentra la libertad Con la fuerza de la verdad Una historia real Soy lo que ves Si te abro la puerta Para entrar en mi vida Verás, verás, verás Verás cuando soñé Eh, con las alas abiertas Dejaré que me quieras Por dentro, por dentro Por dentro solo soy Una historia real Soy todo lo que ves Soy lo que ves Soy lo que ves Porque soy Me ll Jesucrta Alma, con las alas abiertas Y amiguitas Lo que ves Soy lo que ves Porque estoy Lo que tanto me hace vivir Cada paso que doy con ti Soy tu espejo, tu paz